Bueno, es una buena chaqueta, una buena camisa, un buen pantalón, ¿verdad? De calidad y a buenos precios. Yo estuve viendo unas propagandas de traqui, que venden todo a 145. Yo dije, voy a ir. ¿No la han visto? Yo la he visto, en los juegos de béisbol pasa una propaganda. Me pareció bien. Bueno, hay que ir a ver pues. Gracias. 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 Gracias.